El FC Barcelona entrenó hoy de cara al partido del domingo contra el Atleti de Bilbao. Con Pedro Rodríguez realizando trabajo a parte del grupo, Guardiola contó con 19 jugadores de la primera plantilla, además del canterano Isaac Cuenca. El guardamete y capitán Víctor Valdés compareció hoy en rueda de prensa y fue preguntado por las afirmaciones del delantero sueco Sláten Ibrahimovic en su autobiografía. El ex delantero azulgrana acusaba a sus antiguos compañeros de comportarse como colegiales sin personalidad junto a Guardiola. He tenido la suerte de poder conocer al míster como jugador, he tenido más suerte todavía de poderlo conocer como entrenador y tenerlo a mi lado enseñándome cada día. Y en ese sentido seré un colegial toda la vida si lo sigo teniendo al lado porque él me ha llevado por el camino de la victoria y espero que me siga llevando hasta que me retire. El portero azulgrana no solo defendió a su técnico sino deseó que siga muchos años más en el equipo. En el personal mi opinión es que tiene que seguir toda la vida aquí porque ha demostrado que es el principal secreto de este equipo y de lo que está consiguiendo. Luego ya depende de él y de sus propias decisiones el poder seguir, pero yo si tengo que dar mi opinión es ese siempre lo he dicho. Irrepetible lo que está haciendo no se sabe, pero sin duda alguna que no podemos jugárnosla. Tiene que seguir el máximo de años posibles. Valdés también quiso negar la información que aparecía hoy en un diario valenciano según la cual se decía que había problemas entre David Villa y el argentino Leo Messi. Para el portero azulgrana es algo totalmente falso.